En este verano, los barrios de Quito celebramos juntos con Arte y Cultura. Este sábado 22 de julio, a partir de las 17 horas, ven a las canchas del Parque Lineal de Carapungo y alégrate con la música envolvente de la mestiza, Bahía, La Cmama y la Orquesta de Instrumentos Andinos. Además, goza con la obra Viaje al Cero de la Tierra del Círculo de Artes Escénicas. Además, democratización de la cultura, convivencia y acceso libre a eventos artísticos son el propósito del Sucre Viajero. Somos FTNS. Somos Secretaría de Cultura. Distrito Metropolitano de Quito.